Escríbete Escríbal No lo hagas Si tienes que sentar detrás de tu boca Con la mirada fija en la pantalla de perdón O clavado en tu máquina de escribir Buscando las palabras No lo hagas Si lo haces por dinero o fama No lo hagas Escribo Porque siento necesidad Porque mi alma se vacía y siento libertad Porque anestesio el dolor, aliviano el corazón Encontrando la razón de mis versos suena el tic-tac Y yo no paro de escribir, me invade un sentir de no pensar en omitir Y darle paso a la bendita locura Siendo ella el riel del destino de mi escritura Su textura, la que me invita a una aventura Donde emprende el viaje y mi mente captura Una imaginación sin ataduras Esculpo mi fraseo como una escultura Mi expresión no contiene envolturas Es mi inspiración, es mi oración, es la más pura Escribiendo, siento que peco de gula Pues es desmedida mi ansia por la escritura Pues es desmedida mi ansia por la escritura 2-0-1-7, desde el cuartel del AL Yo me desato a la hora de escribir Este es el comienzo pero no verás el fin En medio de lo ruin, yo construyo mi estructura Me acompaña este folio, mi tintero y mi pluma Y no hay duda de mi pasión al escribir Siempre es un deleite que me invita a resurgir Y me contagia su elixir y me liberan sus sustancias Y soy fiel amante de la musa de su magia Y nunca escribo por recomendación Siempre en cada escrito está el motor que me bombea el corazón Mis creencias, mi fe, mis luchas, mi ser La fuerza que me mantiene en pie Tienes que esperar a que salga rugiendo de ti Espera pacientemente Si nunca sale rugiendo de ti Haz otra cosa Si primero tienes que leérselo a tu esposa O a tu novio O a tu novio O a tus padres O a cualquiera No estás preparado No seas como tantos escritores No seas como tantos miles de personas Que se llaman a sí mismos escritores No seas sos y aburrido y precioso No seas como tantos escritores No seas como tantos escritores Y menos tu docente Cambio y precioso No seas como tantos escritores